Grupo Cero Televisión Muy buenas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, aquí estamos para escuchar ahí tu cuento. Bueno. Todavía tenemos un poco de luz. En breve empiezan a aplaudir. Ah, sí, bueno, vamos al cuento directamente, ¿no? Al cuento directamente. A ver, ¿cómo se dice? El cuento se llama La Verde Verdad. La Verde Verdad. Sí. Y dice así. El tren corría vertiginosamente y la ventanilla dejaba rápidamente el paisaje atrás, como si estuviesen compitiendo el pasado y el futuro. Grandes campos se extendían entre simulidades del terreno, que ondulaba el tiempo, pero algo permanecía a la vista, y a lo lejos, como si el pensamiento se hubiese desdoblado y él fuese también una adentro y una afuera. Se adivinaban sombras a lo lejos, pero de a ratos, cuando las vías se torcían en alguna curva, se podía ver la figura de un sembrador echando semillas en los surcos de la tierra. Era un hombre campesino, provinciano, con la piel mustia y cavada en esas arrugas profundas que deja el sol y la heridez del clima. El pelo cano, los ojos seguramente velados por una mirada melancólica. Bajo el bigote y la barba se adivinaban unos labios de hastío y una triste expresión que era más allá de la tristeza, era el vacío del mundo metido en la oquedad de su cabeza. En los pliegues de la sierra se agrupaban caceríos que nunca llegarían a ser ciudades en las márgenes de un hilo de río, que tampoco alcanzaría algún día su importancia porque ni siquiera tenía nombre. Comenzaron a desplazarse por la ventanilla los olivares, bosque y raza, juntos con los olivaleros, olivareros, junto al arado y al molino. Allá a lo lejos, un castillo heroico y la plaza del pueblo, donde se reunían mendigos y chicuelos y los cansados fieles del terruño, despojos, harapos, dando la vuelta a la pequeña fuente colocada en el centro de la plaza. Después se entrevió el atrio de un convento con los muros blancos y los cipreses negros, haciéndole guardia para defenderlos de los estropicios y las vejaciones de los que no terminaban de creer en nada. Era noviembre, había pasado un año más. Por estos campos también hubo de haber habido un amor de fuego, alguna belleza abrazando con sus dos ojos a un corazón de estos hombres nacidos para la tierra, donde generan, siembran, labran, y su noble fatiga es la que eleva la tierra al cielo. Algo les habrá pasado, tal vez ese aprendizaje que se le incrustó en la piel de tanto estar entre animales y verlos, sin discutir nada de la vida, solo viviendo. Desvió la mirada de la ventanilla. En el asiento de enfrente su amigo miraba por la ventanilla también, pero en dirección contraria, primero el después y luego el antes, y el paisaje caía en un abandono de la mirada para volverse hacia su historia. Recordó que en la escuela le contaban la historia de un hombre que anduvo por toda América plantando semillas de árboles y se vio a él mismo plantando robles, olmos, álamos, cedros y castaños, porque él decía que era esa su fábrica, cuyo producto era fabricar aire para los pulmones, y siempre, se decía, cuando estos árboles crezcan, habrán producido tanto oxígeno que alcanzaría para todo el mundo. Levantó la ventanilla en busca de aire y sintió un golpe muy leve en la frente, era una gota de agua. La gran tapa negra del cielo se agritó con por lo menos seis relámpagos azules que se precipitaron a tierra. Las luces de las estrellas temblaron por un momento y una descarga eléctrica, la de un rayo, la fotografió rápidamente. El agua le corrió por la nariz hasta los labios. Una gota le cayó en un ojo nublándole la vista, otra le estalló en la mejilla. La lluvia, fresca, dulce y tranquila, caía desde lo alto del cielo como un exilir mágico, con el sabor del aire y las estrellas, y arrastraba un polvo acre que se le movía en la lengua como un raro vino de fresca. Luego, todo fue oscuridad y agua. Llovió sin cesar durante un rato, hasta que aparecieron de nuevo las estrellas que ahora lucían como recién lavadas y más brillantes que nunca. Se adormeció, cerró los ojos, pero los árboles seguían perfilándose sobre el cielo, uno tras otro, hasta tocar el horizonte. No un árbol, ni dos, ni una docena, sino todos los que había plantado durante toda su vida con semillas y estacas. Y no eran árboles pequeños, no, ni tiernos retornios, sino árboles grandes, inmensos y altos, como seis hombres, verdes, vigorosos y densos, árboles de hojas metálicas, resplandecientes, olmos, cerezos, arces, fresnos, manzanos, naranjos, eucaliptos, estimulados por la lluvia tumultuosa, alimentados por el suelo mágico y extraño, árboles que ante sus propios ojos echaban nuevas ramas, nuevos brotes. Y el aire venía de todas partes como una corriente de agua, como un río de las montañas. Llegaba el aire nuevo, el oxígeno que brotaba de los árboles verdes. Se lo podía ver brillando en las alturas, en oleadas de cristal. El oxígeno frío transformaba el valle en un delta frondoso. Un instante después, la gente se precipitaría en el milagro nuevo del oxígeno, aspirándolo embocanada, con mejillas roscas, pulmones dilatados, corazones que latían apresuradamente y cuerpos rendidos a la vida. Aspiró profundamente el aire verde y húmedo, y volvió a esa ensoñación que cobró vida hasta que se despertó de nuevo. Pero antes de despertarse, otros cinco mil árboles habían subido hasta alcanzar la luz amarilla del sol distorsionando la cara de su amigo. Y se puso serio, pensando si sería verdad o sería un sueño ese que transformaba la aridez de la tierra en una llanura donde correteaba la vida sin frenos, una vida soñada, promisoria, una tierra fértil, donde no cabía la destrucción ni la humillación. Pensó que la ciencia no es más que la investigación de un milagro inexplicable y que no se opone a la belleza, ya que también el arte es la interpretación de ese milagro y que la materia no es sino el reflejo de la luz, no es la realidad misma. Su compañero de viaje tenía las manos armentosas del abriego descansando sobre su pobre pantalón azul y su mirada se perdía en el paisaje. También él tendría sus sueños, también habría sido amado. La tierra de España no había podido helar su corazón, su viejo corazón de tanto haber vivido que le preguntaba si él también no sería un sueño. Y ahí termino. Muy bien, qué lindo cuento. Lindo, ¿no? Sí, muy lindo cuento. Muy bien. Muy bien, Conor. Un pasito más. Un paisaje, ¿no? Que nos fuimos ahí al campo. Sí. Y después también hay una alusión a esta cuestión de lo verde y del oxígeno, ¿no? Que estamos en ese trance. Estamos todavía en cuarentena, fase cero. Sí, pero en el cuento no se ve, ¿eh? En el cuento no se ve eso. Se ve que hay falta de oxígeno y que eso, ¿no? Más bien un cuento verde parece, ¿no? De los verdes. Sí, sí, total. Para mandar a los ecologistas, ¿no? Sí. Además, la última asociación, que era lindísima, ¿no? Suena el teléfono y ya salimos del sueño y ya entramos en el pensamiento, ¿no? Como el arte que era una traducción de esta belleza, ¿no? Una interpretación de la belleza. Así hiciste unas reflexiones. El milagro, ¿no? Que también el arte es eso, ¿no? La interpretación de la belleza, el milagro. Y bueno. Muy bien. Y el árbol, los árboles, ¿no? El tipo que tenía hijos, que eran sus árboles, ¿no? Era eso, ¿no? Sí, era lo que él había hecho durante toda la vida, plantar semillas, ¿no? La vida del campesino, la vida del campo, ¿no? También toda la esperanza puesta en que eso germine, en que eso crezca y se ramifique y sirva para algo, ¿no? Se reproduzca, ¿no? Sí. Con la voluntad de la naturaleza, con esa fuerza, sí. Sí, siempre están ahí los árboles, quietos, ¿no? Son muy fieles. No se mueven de su lugar. Siempre los encontrás. Le haces una marquita, volvés y tienen la marquita, ¿no? Sí. Y bueno, pero es la naturaleza, ¿no? Uno no puede dejar de aludir, de estar, de ser naturaleza, ¿no? Además de cultura. Además de ser la cultura y la historia de esa cultura. Uno es la naturaleza, ¿no? Y bueno. Sí, es fuerte, ¿no? Hay un documental que se llama La tierra sin los hombres, donde se imaginan que van a desaparecer, que se imaginan, ¿no? Como una ficción total que todos los hombres van a desaparecer así de repente. Y entonces para pensar qué va a suceder en la tierra. Y enseñan cómo la naturaleza poco a poco va a retomar todo su territorio sobre todo lo que el hombre ha construido sobre el planeta. Va a llevar su tiempo, pero que la naturaleza va a... Que enseñan ahí que hay algunos, la Statue de la Libertad, o la Statue de la Libertad, o la Tour Eiffel, ahí con ese hierro que aguanta bastante tiempo, pero que se lo va a terminar comiendo. Una tierra sin hombre, decís. La humanidad pierde el planeta. Y bueno, son cuentos fantásticos también, ¿no? Pero ahí que no es muy interesante, porque sin el hombre no pierde su interés. Es solamente para ver esa fuerza de la naturaleza. Cómo va a volver a ganar, ¿no? Ese espacio que el hombre la ha empujado ahí, para decir tú por aquí, no, ¿no? La ha empujado a... Y sí, ¿no? A los leones a la selva, a los elefantes lejos, a los monos no sé qué, ¿no? Pero viste que en este periodo que estamos viviendo, que hubo una retracción, ¿no? De la gente en la calle, y los animales ocuparon lugares que antes no habían abandonado, o habían sido desplazados de ahí, ¿no? Bueno, y los parques, porque todavía no hemos visto los parques, pero digo que en la Ciudad de Madrid, si vamos ahí al parque del Retiro, al parque eso de... Sí. ¿No? De aquí cerca vamos a ver una diferencia abismal. ¿De qué? De vegetación y de... Claro, claro. Como habrá crecido, si nuestra presencia ahí, sin... Que no sé si la gente está trabajando ahí en los parques, pero... Seguro. Esos parques, tengo un poema. Sí, es verdad, vamos a ver. ¿Es el libro que está por ahí? A ver, estos parques y... Sí, 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 me acuerdo, estos parques, pero no está... Está en qué libro está, estos parques, plena penumbra. Porque tengo estos y no tengo... Me falta el de... Bueno, vamos a ver si estos parques... Estos parques los tengo, página 43. Ah, a ver... Estos parques, estos parques, siempre un parque cercano. Ahora es noviembre y esta mañana los rayos auguran rubios fundamentos de la luz entre las humedades de las hojas y la humildad de las enredaderas de campanillas azules, embelleciendo los troncos de los que morirán de pie. Ahora es noviembre y ha florecido todo lo que tiene que florecer. Primero el rosa del lapacho, luego el violeta inviolento de los jaracandaes. Las pitas amarillas que alfombran los senderos, el palo borracho que ahora se llenó de hojitas después de dar esas orquídeas silvestres, fuertes, llenando sus copas, acompañando el ceibo que tiñe de rojo mi cabeza que mueve tercamente para abarcar ese arco iris desanudado. Es el tiempo que precede a la violencia del mar que alucino en estos parques. Ahora es noviembre y avanza una muchacha de cabellos húmedos y labios entreabiertos entre un leve murmullo que no cede y que distrae el saludo y la plegaria de esos buenos días. Danzan alrededor de la fuente las mágicas sirenas que inmovilizan sus caderas porque no es el tiempo de la plea mar. Y estas son otras aguas pero también salpicadas de brillos que surgen de los chorros saliendo de sus bocas con la furia del que sabe del vértigo de la caída y faltan las gaviotas. ¿A dónde llegarán mis huellas? Más allá de estos parques que a veces no diviso un poco por la bruma o por el humo que los ennegrece o que se me hacen invisibles por cuchillos y silbos que vuelan y planean hasta estallar en un batir de alas que suben y bajan pronunciando palabras en voz baja que insisten en mis sueños. Arriba, abajo, muy cerca, muy lejos, noviembre y estos parques esperando las lejanas lluvias, esta intimidad del cielo con mi batiente corazón, hoy, esta mañana en que mis ojos se me lloran solos. El tiempo, el tiempo. Muy bien. Claro, veía ahí a Pavese, está lindo, ¿no? Con la muchacha de repente que surge ahí, la muchacha de cabellos húmedos. Muy bien. ¿Y qué más hay ahí? ¿El poema que sigue? El poema que sigue, Casi una soledad. Hace mucho que no lo escucho, ¿lo puedes leer? Claro. No hay vida saciada de sí misma. Yo entré husmeando el aire con los ojos ciegos y un grito en la garganta. No hubo verdad donde en el fondo no crujiese algún pájaro aplastado, ni vendaval que entrase él por las bocas a desatar mordazas, ni sueños donde un dios atenúe el cataclismo de mi vida, casi vida. Todas las contraseñas fueron malogradas y se perdió en instante justo del encuentro. Un pájaro nocturno volvía cada tanto con una caricia inolvidable a espiar entre mis intersticios la idea de absoluto. Y todo era una mentira sin belleza, todo bondad, breve temblor de espanto, casi nada. Pensativa, quedé sentada en una mesa donde panes y peces no sobraban y la sangre corría por toneles allá, más lejos, donde el alboroto no llegaba a conspirar matanzas, donde el perdón sentado en el patíbulo distribuía clavos y martillos y la cruz, vuelta señal, volvía al árbol imposible, nunca una mesa o leño, solo una fatiga interminable que propuso volviesen a la tierra, el miedo y la sanción. Sin lluvias para la semilla, sin inquietud, solo una arena abandonada, casi muerte. Tu mano me buscó, besé tus labios con frescores de manzanas y puse la locura en mi mirada, creyendo en los amaneceres verdes, donde el corazón de la selva traía la historia natural, tan natural que creí digerir festines de promesas, drogas de eternidad, aboliendo las patrullas del tiempo que venían por mí, portando un fanatismo, el de un adiós que desampara al hombre. Un paso de comer y a más, un cuerpo no reconocido, un giro de cabeza buscando una pared donde crepite lo que no puede ser escrito, un juego de trasposos que no termina mano a mano, feroz ritual de una conquista que tiene un porvenir con una idea fija, una fiesta de ausencias, casi una soledad. Resuelve ahí al final el título, ¿no? Sí. Muy bien, casi vida, casi nada, casi muerte y casi una soledad. Muy bien, una buena vuelta, Norma. Así que mañana vas a salir, ¿no? Mira qué lindo sol. Sí. Ah, sí, qué bien, ¿no? Tengo el reflejo, el reflejo. Sí, sí, hace sombra ahí, sí. Bueno, yo escribí también mi historieta. Vamos a ver la historieta. Te la leo. Esa es un poco rara, pero que uno no decide. Ah, ¿te diste cuenta? Uno no decide. Yo me gustaría leer. Va. Se llama Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Estaba tironeada por la integridad soñada que todavía descifraba en algún arrebato donde, orgullosa de su prole, encontraba todas las explicaciones. Batallando entre una generación y otra, se había puesto al mando. Mandar era su flecha, su razón de ser, sus primeros pasos. Lo había dicho varias veces. Ella ya tenía todos los poderes. Tenía la mano puesta sobre los gestos más cotidianos de dos viejos que avanzaban con una afana vida. La película para ellos todavía no había terminado. Y en otro lugar la juventud que quería galopar lejos, fuera, en otro lugar, más allá. Y quedaba atrapada con el fervor del amor primero. Hoy no diría nada. Ya se había enfadado suficientemente. Hoy no volvería a poner su voz en primer plano. No le interesaba las conversaciones familiares. Si no la nombraban, se hacía llamar. Y ahí le regalaban todo tipo de reproches. Plasmada en la crítica hacia... Plasmada en la crítica. Hacía demanda de defenderse. Pero se entregaba al linchamiento. La atacaban criticándola. Que no tenía, que se equivocaba, que tenía una mancha, que no era feliz. Que la energía que llevaba a todas partes era su propia madre. Que tanto extrañaba. Y se rebelaban, se burlaban sus súbditos. Los dos hombres. Que las chicas hagan lo que quieran. Yo me quedo con los muchachos. Ellos son mi salvación. Se había sentado a la mesa, mirando con ganas ansiosas la mesa bien servida. Todo era tan complejo. Y sin embargo nunca había pensado en nada. Nunca se había aproximado a una mirada. La vida para ella era dónde comprar, dónde vender, a quién, cómo. Pero el para qué nunca había llegado a sus labios. No miremos. El impulso la llevaba. Una vez en una conversación con una amiga, su silencio, el país extranjero, significaciones que le dejaron lugar para rozar en un vistazo, dónde estaba. Las lágrimas, el sudor, la vergüenza, las fechas memorables del dolor invocaban su presencia. La recién nacida muerta, la madre insufrible, la adolescente en el psicólogo, el porvenir profesional obstaculizado. Nunca se detenía a escuchar su propio llanto. Cada vez que empezaba el día, se ponían los rieles. Ella era la dueña de sus llaves. Pero hoy lo veía. Sentada en la mesa del comedor, hoy lo veía. Todo fue por y para esa prole que seguía reclamando. Esta noche intentaría no escuchar. Iría a la cocina a lavar, frotar, ordenar. Limpiar era una bendición. Para quien enloquece acorralado por sus sueños sin hacer, pedazos de sueños difuminados, ahogados en batallar contra la muerte. Su marido o marida haría de van de escucharla. Que los hijos, el trabajo, sus responsabilidades, el futuro, sus arrugas, todo estaba servido en un mismo plato. Tirado con frases escuchadas en otro tiempo. Hace mucho tiempo. Y estaban hoy haciendo el presente. Ahí terminó. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Estás escribiendo, Clemón. Muy bien, ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Está bien tu escritura. Ah, muy bien. Hay que seguir, ¿no? Al final es un ejercicio. Sí, qué bien. Bueno, es un ejercicio, ¿viste? Es un ejercicio, sí. Y esa cosa que no, que uno no manda. Ah, no. No manda. Tiene que dejar, ¿no? Que después puede retocar y decir por aquí, lo pongo aquí un poquitín, pero no manda. Manda la escritura. Manda, sí. Qué manera de dejarse tocar, ¿no? Para que ella te agarre y te diga, escribe esto. ¿Pero por qué? Escribe esto. ¿No? Como la no. Así es. Pero bueno, así que muchas gracias por esa oportunidad de esos ejercicios ahí. ¿Y tienes algún poema tuyo? No, eso no. ¿No? Ah, bueno. Porque también puedes leer un poema tuyo después del cuento. De acuerdo. Bueno, pero eso es una buena, claro. Que es una buena. Un buen reto. Un buen reto. Muchas gracias, Norma. Bueno, pero ¿tienes libros publicados también? Sí, sí. Tengo libros publicados. Y sí, hay algunos poemas por ahí. Incluso otros inéditos. Así, pero me siento más alejada de la poesía últimamente. Ah, ¿viste? Es una captura también, ¿no? Ponerte a escribir cuentos o novelas. De captura ahí, ¿no? No sé. Habría que... Yo creo que debe ser un trabajo, ¿no? Sentarse también. Si uno lee y se deja ahí tocar por algún autor y después... Tengo que dejarse tocar por lo que uno lee y por lo que... No tengo ganas de ir a leer el libro de Julio Honguita. No me acuerdo cómo dijeron qué era. Mira, lo tengo por aquí. Era... ¿Cómo era? Es que estuve mirando un poco... No, sobre la ceguera. ¿Recuerdas que ayer lo nombramos? Que escribió un libro. Sí. Y algo como... Aquí lo tengo. Es contra la ceguera. Contra la ceguera. Contra la ceguera. Sí. ¿Viste? A ver lo que dice. Que el prólogo parece interesante. Muy bien. Así que... A leer. Bueno, adelante. Adelante con la vida. Adelante con la vida, ¿no? Que es la escritura. Claro, ese es un cuerpo vivo. Anguita. Sí, ¿no? No, ese... Se murió, pero su cuerpo se murió. Ahí están sus libros, sus palabras. Cuánta gente, ¿no? Acompañándolo en ese funeral frustrado por el virus. Cómo quiso... Cómo estaba bien posicionado, ¿no? Como humano, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo hablaba bien de él. Sí. Era un pensador, ¿no? También. Sí, pero bueno, un pensador humanizado. Porque trataba bien al otro, lo consideraba. Podía tener jóvenes. Creo que era todo un maestro. La envidia no lo... ¿No? No, no, no. Claro, pero eso es... Claro. Gente de la cultura, ¿no? Realmente. Sí. Del pensamiento. Y son nombres que marcan, ¿no? Marcan una época, marcan un estilo de pensar, de vivir. Marcan una vida diferente, ¿no? Es un héroe de la patria. Es un héroe. Este, ahí, ¿no? Viste, creo que lo compartiste tú, ¿no? De lo de que en Cuba mandaron un saludo, ¿no? Para Jorionguita. Digo, que no estaba considerado, ¿no? Claro, claro. Porque son universales, ¿no? ¿Quién no va a leer ese pensamiento, no? Circula solo, como los cuentos, viste, que no es de tu voluntad. Después eso... Y hazca solo. Muy bien. Bueno, Norma, nosotros seguimos el próximo día, entonces, señala, la próxima semana. Bueno. Ok, pues muchas gracias, Norma. Un abrazo. Chao, chao. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Bueno, psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940.